Hola desde Lima, Perú. Bienvenidos a mi casa. Mi nombre es Cintia. Soy una maestra licenciada en educación, especialista en la enseñanza del español y del inglés. Tengo 10 años de experiencia trabajando en colegios bilingües y 3 años dictando clases particulares a todas las edades y a todos los niveles. Mis cursos están enfocados en la conversación. Cada clase escojo un tema específico, el cual ayuda bastante para desarrollar la gramática y el vocabulario. Mientras yo estoy enseñando, tú puedes grabar la clase o yo puedo enviarte un audio de la lección. Acerca de mí me encanta mucho viajar. Conozco 15 países y aparte de mi lengua materna, el español, puedo hablar el inglés y el francés. Entiendo también el portugués y puedo hablar el italiano. Un poquito. Estoy aprendiéndolo. Bueno, te invito a tener una clase de prueba conmigo para conocernos, para ayudarte a aprender español y a mejorar tus habilidades lingüísticas. Hasta pronto.